La noche del domingo llegó a Lima el cuerpo de un tripulante peruano que murió en el naufragio del crucero Costa Concordia, en Italia. Los restos de Tomás Alberto Costilla Mendoza llegaron en un vuelo de la aerolínea KLM al aeropuerto internacional Jorge Chávez. Y hoy viajan a Trujillo, donde será sepultado. Madeleine, hermana del difunto, y su esposo Ángel Campos viajaron a Italia para acelerar la repatriación de los restos mortales. Ellos estuvieron acompañados en todo momento por el jefe de la oficina de comunidades peruanas en el extranjero, Gabriel Pacheco. Nuestro consulado es el que en Roma ha hecho todas las gestiones y coordinaciones y se le ha dado un poder a un abogado para que puedan continuar con los temas vinculados a la indemnización eventual que pudiera haber. Tomás Alberto Costilla, de 50 años de edad, llevaba 17 años trabajando para la empresa de cruceros como supervisor de limpieza. Sus familiares, quienes evitaron declarar a la prensa, pasaron la noche en Lima. Gracias por ver el video.